Bienvenidos a una nueva clase de educación artística. En esta ocasión vamos a hacer un breve repaso por el arte de oriente, comenzando por el arte islámico. Para emprender nuestro viaje virtual a oriente nos vamos a situar en la península arábiga, situada en la unión de África y Asia entre el Golfo Pérsico, el Golfo de Adén, el Mar Arábigo y el Mar Rojo. Alrededor del 570 d.C. en la ciudad de la Meca, nace Mahoma, considerado por los musulmanes como el último de los profetas, pero sobre todo por ser el fundador del islam, la tercera religión monoteísta, luego del judaísmo y el cristianismo. El islam nació seis siglos después del cristianismo y significa literalmente sumisión a la voluntad de Dios, también llamado Alá. Alá es el único dios del que Mahoma se declara su profeta. El libro sagrado del islam es el Corán, que recoge algunos versos de las escrituras judio cristianas junto a tradiciones de las tribus de Arabia. Sus seguidores se llaman musulmanes y consideran a Jesús como un profeta más, pero no el hijo de Dios. Con la muerte de Mahoma en el 632, sus seguidores, llamados califas, comienzan a extender la nueva religión por toda Arabia, el norte de África y llegando hasta la península ibérica. Gracias al contacto con otras culturas, el islam comienza a forjar su propia identidad que se va a ver reflejado en su arte. Como principal característica vamos a encontrar que el arte islámico es un arte religioso, es decir, que arte y religión están unidos por un único fundamento, el islam. Otro de los rasgos más importantes del arte islámico es la inexistencia de imágenes humanas o animales en sus representaciones. A este fenómeno se le denomina aniconismo. Esto se debe a que, según los musulmanes, Dios debe ser siempre reconocido por la palabra revelada por el Corán y no por sus representaciones. Como ejemplo, podemos encontrar algunas pinturas antiguas en la que a Mahoma se le tapa el rostro con un velo blanco o también se lo representa simbólicamente con su cuerpo en llamas. Por este motivo vamos a ver que el arte islámico es un arte puramente abstracto. En relación con el punto anterior el arte islámico se va a centrar en arquitectura como principal categoría artística, mientras que la escultura casi inexistente como la pintura o el mosaico van a ser artes aplicadas a lo decorativo. Otra de las características principales del arte islámico es la variedad de arcos y bóvedas usados en arquitectura. El arte islámico adoptó de diversas culturas el uso del arco que cumplen una función decorativa más que funcional. Esto quiere decir que los arcos no aportan tanto a la estructura de los edificios sino más a la decoración de paredes, salones, bóvedas, puertas y ventanas. Las influencias provienen sobre todo del arte romano, del arte bizantino, del arte persa y del arte visigodo, pero los musulmanes van a agregarle esa decoración tan distintiva. Los materiales efímeros son otro rasgo principal de la arquitectura islámica. Esto significa que los materiales usados para la construcción no perduran en el tiempo. Como ejemplo encontramos al ladrillo, el adobe y la madera, aunque también encontramos construcciones hechas de piedra. Estos materiales suelen estar revestidos de estuco o yeso, que suelen tallarse y pintarse, además de revestirse con azulejos o cerámica. Por último destacamos el contraste que existe entre el interior y el exterior de los edificios. Al igual que en la arquitectura bizantina, lo que importa es el espacio interior, por lo que vamos a encontrar una recargada decoración interna que va a contrastar con el exterior pobre y poco decorado, aunque esto va a variar de acuerdo a cada región. Ya dijimos que la categoría que más se destaca del arte islámico es la arquitectura, tanto religiosa como civil, por lo que vamos a prescindir de la pintura y escultura, y en su lugar vamos a analizar las artes decorativas que se aplican tanto a la arquitectura como a la cerámica, libros, mobiliario y arte textil. El edificio más característico de la arquitectura islámica es la mezquita. Este es el lugar de oración y reunión de los seguidores de la fe islámica. Su origen constructivo está basado en la casa del profeta Mahoma, pero también se relaciona con las basílicas romanas y las plantas centrales bizantinas. Existen diversos modelos de mezquitas, pero el más representativo es el de planta rectangular en la que se diferencian dos zonas principales, el san y el haram. El san es el patio delantero porticado y descubierto, por donde se entra a la mezquita. Dentro o al costado del patio se sitúa una torre para llamar a los creyentes a la oración, y se denomina al minar o minarete. Existen muchas clases de minaretes, su estilo varía en cada región. En el patio también encontramos la fuente de las ablusiones, en la que los fieles deben lavarse o mejor dicho purificarse antes de acceder al recinto interior. El haram es la sala de oración de la mezquita, y se caracteriza por ser una sala vacía, sin asientos u otro tipo de mobiliario. Casi siempre es una sala alfombrada, por lo que el creyente debe ingresar descalzo. Para rezar, los creyentes se ubican mirando hacia uno de los muros de la sala. Este muro se llama Kebla, y está orientado siempre hacia la Meca, la ciudad donde nació el profeta. En la parte central del Kebla casi siempre tiene un nicho, llamado mihrab. Generalmente, al lado de este mihrab, se encuentra el púlpito para dirigir la oración llamado minbar, donde el imán hace la prédica de los viernes. Entre las mezquitas de gran valor artístico, cabe citar la mezquita más importante, Masjid al-Aram, ubicada en la Meca, la gran mezquita de Damasco en Siria, la de Cairoán en Túnez, y sobre todo la mezquita de Córdoba, de enorme tamaño y gran riqueza decorativa. La primera construcción islámica fue la Cúpula de la Roca, en Jerusalén en el año 692. No es propiamente una mezquita, sino un edificio conmemorativo que recuerda el lugar desde que Mahoma ascendió al cielo. El edificio presenta planta octogonal centralizada, cubierta por una cúpula que recuerda las construcciones bizantinas. Los palacios islámicos son habitualmente poco ornamentados por fuera. Estos conjuntos arquitectónicos, destinados a albergar la residencia de los soberanos y príncipes musulmanes, llegan a ser verdaderas ciudades, como el Palacio de Medina a Sahara, de Córdoba. De dimensiones variadas, los palacios acostumbran a estar divididos en dos partes, una zona dedicada a la vida pública y otra dedicada a la vida privada. El mausoleo de Cubat, a orillas del Tigris, es el considerado como el primer exponente de estas construcciones funerarias, levantadas no solo para el enterramiento o conmemoración del difunto, sino como lugar de oración. Aunque este primer mausoleo es de planta octogonal, debemos señalar que la planta más utilizada sería la cuadrada. Su elemento más característico es la cúpula central. El mausoleo más grande y famoso es el Taj Mahal. Se encuentra en la India y fue construido por el emperador musulmán Shan Hanan, de la dinastía Mogol. El imponente mausoleo se eligió en honor de su esposa favorita, que murió en el parto de su decimocuarto hijo. Se estima que en su construcción trabajaron unos 20.000 obreros y es una de las siete maravillas del mundo moderno. Ya mencionamos la importancia que tiene la decoración en el arte islámico. Es por ello que vamos a diferenciar tres tipos de motivos decorativos. La decoración geométrica se llama lacería y está compuesta por líneas que se cruzan alternativamente, formando figuras estrelladas y poligonales. Estos motivos geométricos pueden repetirse por todo el espacio donde es empleado. La decoración vegetal se llama ataurique y está compuesta por formas que se asemejan a hojas, flores y vegetaciones que pueden ser simples o complejas. Y por último la decoración caligráfica, que toma como base el uso de diferentes tipografías para expresar textos sagrados que aparecen en el Corán. Estos motivos decorativos no sólo son aplicados en arquitectura sino también que se emplean en cerámicas, en libros, en muebles y en alfombras. Para cerrar esta primera parte cabe destacar que el arte islámico ha ido evolucionando a través del tiempo y se ha adaptado a los diseños actuales. Pero aún se mantienen los conceptos del arte islámico tradicional. La arquitectura islámica moderna no sólo se ve reflejada en mezquitas construidas recientemente, sino también que podemos encontrar algunos elementos del arte islámico hasta en los estadios mundialistas de Qatar. De esta manera concluimos con arte islámico. Nuestra próxima parada será en la India.